Una cantidad de picoteros, bueno, se han asociado una cantidad de picoteros con el objeto, con el único fin de tumbar del trono, en que está sentado el rey, pero se van a joder, porque con el rey no van a poder, pero se van a joder, porque con el rey no van a poder. ¡Molecito de pétalo! ¡Molecito de pétalo! ¡La niña dormida! ¡Molecito de pétalo! ¡Molecito de pétalo! ¡La niña dormida! ¡Molecito de pétalo! 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 ¡Molecito de pét y 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 No tiene rival en ninguno de los barrios de Cartagena No tiene rival en ninguno de los barrios de Cartagena No tiene rival en ninguno de los barrios de Cartagena No tiene rival en ninguno de los barrios de Cartagena ¡Suscríbete al canal!